Esta Navidad será distinta. La pandemia todavía no termina, pero sí llega al fin de algunos beneficios. Muchos dicen que este año la celebración será más austera, pero... ¿Cuánto están dispuestos a gastar los chilenos solo en regalos? La respuesta en la siguiente nota. Cuando faltan poco más de 20 días para la llegada del viejito pascuero, las calles santiaguinas ya lucen así. Llegó diciembre y con eso también el espíritu navideño. Los típicos adornos de estas fechas decoran las calles y los comerciantes se van poniendo a tono. Dicen que poco a poco la gente se anima a cotizar. Desde antes ya empezó un poco el movimiento ya de comprar cosas de Navidad. Sobre todo buscan novedad y cosas económicas. Pero más allá de los adornos y la cena, ¿cuánto están dispuestos a gastar los chilenos en regalos esta Navidad? En el grupo familiar como seis, pero en general amigos y nos faltan las personas queridas, uno como 15 más o menos. Y el presupuesto para esas 15 personas, ¿cuánto es más o menos? Va variando, del cariño va variando, no sé, para el hijo se puede hacer como un poquito más y en general un promedio de 10 mil pesos. Con los ocho nietos yo creo que con 100 mil hay que programarlo. ¿En total cuántos regalos? No los nietos más que nada, los demás son atenciones, no hay una buena cena para la familia. Claro, porque si hay algo en lo que coinciden Juana y José es que este año la Navidad será más austera. Lo mismo piensa la mayoría, la pandemia sería una de las principales razones y también el término de algunos beneficios. Porque como ya queda el último IFE, uno igual lo piensa que no se sabe cómo va a venir la situación para adelante. Vamos a regalar cariño, amor como siempre, hay que asumir los tiempos. Va a ser bien acotado lo que voy a regalar, porque el presupuesto no me da. Aún así, los entendidos estiman que el monto a invertir será superior al del año 2020. Si bien el mes de diciembre sacaban las ayudas directas del Estado como un ingreso familiar de emergencia y por otro lado se ha postregado la discusión de un cuarto ordiro de fondos de la AFP, el poder adquisitivo de los chilenos ha estado mucho más alto de lo que era el 2020. Pese a eso, muchos llaman a ser cautos este fin de año. El consejo es ojalá siempre en la medida de lo posible generar un ahorro desde el inicio del año mensualmente a través de la estructura de un presupuesto que nos permita hacer frente a estos gastos de una manera mucho más holgada. Si eso no ha sido posible, es la oportunidad de generar ahora un presupuesto inmediato que sea mucho más austero. Navidad que se acerca a pasos agigantados y que obliga a comenzar a prepararse. Una fecha quizás un poco más austera, pero que nos invita al menos por este año a complementar los regalos con el amor de la familia.